Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Una invitación muy especial está realizando el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Benito La Ribera para que acompañen a esta comunidad en las quermes profundos para la terminación del parque ecológico de este sector. En el Barrio San Benito La Ribera, el domingo 1 de octubre en la Carrera 42 Calle 30A en todo el parque, se realizará la quermes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La primera actividad que tenemos es la Sagrada Eucaristía, a mediodía festival de comida, lechona, sancocho, en las horas de la tarde fritanga, bebidas, licores, presentaciones artísticas, atracciones artísticas y el bingo vespertino que pretendemos que no pase de 7 de la noche con grandes premios en efectivo. Esta actividad tendrá el fin de recolectar fondos para culminar la obra en el parque ecológico de este sector y así garantizarle un espacio de esparcimiento a la comunidad y un pulmón a este barrio residencial. Primero que todo para posicionar la junta para que la gente se vincule a las actividades de la junta, es decir, como posicionamiento y profundos para sacar adelante la última etapa, la etapa pre-final del parque ecoambiental San Benito de la Ribera. Todavía nos falta lo que es la arquitectura, que es un andén que tiene un tramo de dos cuadras, una plazoleta de 20 metros cuadrados, todavía nos falta aporcar y abonar los árboles, sembrar pasto de una buena variedad y la terminación. Apropiarse de este parque y darle un buen uso es tarea de todos los vecinos aledaños a este parque ecológico. Por eso la invitación nuevamente para que asistan a esta kermés que traerá grandes momentos, rifas y comida. Es una kermés que está abierta a toda la comunidad para pasar un domingo disfrutando en familia, disfrutando de los sabrosos platos que vamos a tener en la kermés gastronómica y en la tarde haciéndose presente al vinco, disfrutando de la fritanga porque tenemos premios en efectivo y tenemos rifas y regalos sorpresa.